Va a sacar otra vez Formento. Saca Formento. ¡Punto! ¡Punto del equipo de Santa Rosa! 21 para Santa Rosa. 14 para el detenido de la puerta. Otra vez Formento. Saca Formento nuevamente para Villa Santa Rosa. Calamuni. Se pierde bien Luna. ¡Pavalle! ¡La Paga! ¡Pero estuvo! ¡Punto para Villa Santa Rosa! 22 para 14. Gana el equipo de Villa Santa Rosa. Se quiere quedar con el tercer centro y poner las cosas 2 a 1. ¡A sacar nuevamente Formento! Saca Formento. ¡Va a sacar! ¡Miré la pelota! Saca Formento. ¡Pavalle! ¡Va Susana! Para que la pase gusto. Defiende bien. ¡Putrera! ¡Arma Sáquil! ¡Arriba! ¡Punto! ¡De Villa Santa Rosa! ¡23 a 14 a 2 de llevarse el tercero y poner las cosas 2 a 1. ¡Dueña ponerte en la final! ¡Ya espera la cultu! ¡Va a sacar Formento! ¡Va a sacar otra vez Formento! ¡Va a sacar Formento! ¡Defiende bien! ¡Top! ¡Va a top! ¡Buena defensa Rodríguez! ¡Va a saci! ¡Arriba Formento! ¡Defiende bien Luna! ¡Va a top! ¡Punto! ¡Punto! ¡Punto de Grazú! ¡Nubo de la puerta descuenta! ¡23 a 15! ¡Ya está ahora el partido! ¿Quién va a sacar? ¡Sacar top! ¡Sacar aquí! ¡Va a la número 6! ¡Saca top! ¡Vio lento saque! ¡No puede Rodríguez! ¡Llega! ¡Emilce Bautre! ¡Era la pide que pasara! ¡No la pide pasar! ¡Era la puerta! ¡Que no se entrega! ¡23 para Villa Santa Rosa! ¡16 para la puerta! ¡Otra vez va a sacar top! ¡Va Isabel! ¡Y se entrega la puerta acá Isabel! ¡Defiende Rodríguez! ¡Armas aquí! ¡Arriba! ¡Vio lento! ¡Remate! ¡Buena defensa ahora! ¡La pasa Augusto! ¡Defiende bien Itrera! ¡Armas aquí nuevamente! ¡Dobre gol! ¡Ves aquí! ¡Qué único mirada! ¡Se acerca! ¡Ahora la puerta! ¡Me decía que no le tiraba a Santa Rosa! ¡23 a 17! ¡Otra! ¡A gusto! ¡Santabrido Isabel! ¡Ah Isabel! ¡Buen saque! ¡Defiende Milce! ¡Armas aquí! ¡Arriba! ¡Otra vez Valle! ¡Va ahora Augusto! ¡Bueno defensa Rodríguez! ¡Va Augusto! ¡Bueno defensa espera! ¡Vamos otra vez por Rodríguez! ¡Va Rodríguez! ¡Punto! ¡Oh! ¡Viva Santa Rosa! ¡24 a 17! ¡Van el equipo de la Mure! ¡Viva Santa Rosa! ¡A uno de quedarse! ¡Tiene el tercero y ponió los cósalos a uno! ¡Va a sacar! ¡Cinca Rodríguez! ¡Cinca Rodríguez! ¡Va a squat! ¡Delicia Santa Rosa! ¡25 a 17! ¡Se queda con el tercero y pone las cosas a dos a uno! ¡Vamos al cuarto ahora! ¡Gracias!